El tercer ojo u ojo parietal es una estructura sensible a la luz muy primitiva presente en ciertos grupos animales como los reptiles, donde funciona como una auténtica brújula solar. Esta influye sobre la temperatura corporal, la liberación de hormonas esenciales y el ajuste al ritmo circadiano. Originalmente, el ojo parietal era un órgano visual, pero por obra de la evolución en algunos reptiles actuales aparece como una estructura en forma de ojo en la parte superior de la cabeza, ubicada en un agujero debajo del hueso parietal. Este órgano sensorial no es capaz de formar imágenes como tal, pero sí tiene la capacidad de detectar sombras y cambios en la intensidad de la luz. Es por esta razón que en el caso particular de las iguanas verdes, el tercer ojo es tan útil. Aquí te muestro un video aprovechando que mi iguana está activa, si observas bien podrás notar un óvalo blanquecino en la parte media de la cabeza, entre los dos ojos. Ese es el ojo parietal. Como te decía, particularmente en esta especie, el tercer ojo es crucial para evitar ser cazadas desde arriba por aves rapaces como halcones y águilas al momento en que están tomando el sol. Es también por esto que las iguanas verdes prefieren tomar el sol debajo de cuerpos de agua porque se asolean en árboles bastante altos, entonces en caso de que detecten un depredador volador gracias a que lo percibieron por la sombra con el ojo parietal, pueden saltar y caer seguras en el agua aprovechando que son muy buenas nadadoras pulsando su cola para propulsarse. Esta estructura sensitiva se parece sorprendentemente a un ojo real bien desarrollado ya que tiene partes propias de este, que evidentemente no funcionan exactamente de la misma forma, pero a grandes rasgos el ojo parietal tiene tres partes que también tienen los ojos bien desarrollados, el cristalino, una retina e incluso una córnea. En un ojo real el cristalino es la estructura transparente que permite enfocar los objetos a diferentes distancias, la retina es una capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del globo ocular y la córnea permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo y también protege al iris y al cristalino. Por su parte la retina en el ojo parietal tiene células ganglionares, fotorreceptores y células gliales para mantener el equilibrio de las neuronas, lo que quiere decir que carece de diferentes tipos de células neuronales y otros componentes propios de un ojo bien desarrollado. El espacio posterior entre el cristalino y la retina está relleno de un material muy similar al vitrio que es característico de los ojos laterales. Otro punto de este ojo primitivo es su impacto sobre la termorregulación con un alto grado de especialización funcional, es decir funciona como un aparato que dosifica información sobre la temperatura ambiental, lo que le permite a los reptiles gestionar y calibrar mejor el tiempo de exposición al calor ya que como sabrás este grupo animal no es capaz de regular su temperatura corporal. Un ejemplo es que las iguanas verdes pueden cambiar ligeramente un color más oscuro cuando están tomando el sol para mejorar la absorción del preciado calor. En los reptiles este ojo se encuentra solo en dos taxones, uno de ellos es el suborden la acertilia, aunque cabe aclarar que no está en todas las especies pero si en muchas de ellas. Estas son algunas familias dentro de la acertilia en las que el ojo parietal está presente, en la familia cameleónide que son los camaleones, agámide conocidos como agámidos, iguanide que son las famosas iguanas y parientes, anielide que son lagartijas sin patas o anielidos, varánide que comprende lagartos grandes de cabeza pequeña mejor conocidos como varanos, cordílide o cordílidos entre otras familias de lagartos. Como te decía al principio todos estos pertenecen al suborden la acertilia. El otro taxón sería el orden rincocefalia, representado por un único sobreviviente, la toátara de Nueva Zelanda, especie Esfenodon punctatus. Según la especie las escamas que cubren este ojo primitivo tienen diferentes grados de transparencia, siendo casi totalmente transparentes en el caso de la toátara. A diferencia de las estructuras oculares propias de un ojo totalmente funcional y desarrollado, el ojo parietal no tiene iris, párpados ni músculos. Se cree que el ojo parietal juega un papel importante tanto en la producción de hormonas esenciales como permitiendo una sincronización óptima para la reproducción y otras actividades cruciales. Este ojo tiene una respuesta más lenta a la luz que los ojos laterales, independientemente de la longitud de onda de la luz. En diferentes experimentos donde se extirpa este órgano a varios lagartos, se observa que estos cambian su comportamiento relativamente en cuanto al calentamiento corporal y a ciclos de actividad, además de mostrar una menor tolerancia al calor. Las células fotorreceptoras del ojo parietal tienen una notable similitud morfológica con los bastones y los conos, que son las típicas células sensibles a la luz en los ojos reales. A pesar de los distintos estudios actuales sobre este órgano, su función exacta no está clara, pero sí se sabe que guarda relación con informarle al animal sobre la progresión del día, así como en el registro de cambios en los componentes espectrales de la luz ambiental. En 2009, investigadores italianos realizaron algunos experimentos con lagartijas, en los que los lagartos debían guiarse por la luz para llegar de un punto a otro. Entonces cuando el ojo parietal fue removido o obstruido, las lagartijas simplemente perdían el rumbo y se desplazaban aleatoriamente, sin destino. Lo que le da más robustez a la premisa de que la función de este órgano es como el de una brújula solar. También se sabe que algunas especies extintas tenían múltiples ojos parietales que cumplían funciones muy similares, incluso algunas evidencias sugieren que los dinosaurios también tenían este órgano sensorial. La glándula pineal en los humanos es una estructura muy similar, que si bien no evolucionó como un ojo u órgano sensible a la luz, sí se encarga de muchas otras funciones, tales como la regulación de nuestros ciclos de sueño, la secreción de hormonas clave y el reajuste del ritmo circadiano, que son todas esas variaciones rítmicas en los organismos que muestran cambios fisiológicos por las condiciones en el ambiente. Actualmente ningún mamífero tiene un tercer ojo. Te dejo todas las fuentes de información en la descripción y gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video. Música 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 Gracias por ver el video.